Buenas noches. Muchas gracias, muchas gracias. Muy conmovidas gracias por estos años, por esperar, por la complicidad, por ser un país, un paisito tan chiquito y tan lejos de casa y hacer que uno se sienta más que en casa. Uno escribe siempre la misma canción sobre un niño con cara de viejo que se atreve a volar bajo el cielo marrón, que agoniza detrás del espejo. Uno inventa siempre la misma canción del poeta borracho y su musa, del teclado mellado del acordeón, del pecado mortal sin excusa. Uno canta siempre la misma canción otra noche en el bar de la esquina, cerca de la estación donde duerme un vagón cuando el tiempo amenaza rutina. Uno onumia siempre la misma canción como un perro labrando a la luna con la misma trompeta y el mismo trombón de mariachi que no hizo fortuna. Uno acaba nunca la misma canción disparando balas de foguero. Luego llega la hora de alzarse el telón y volver a mi Montevideo. ¡Gracias! 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 Gracias.